El primer pleno municipal del año del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, celebrado ayer jueves, rechazó las alegaciones a los presupuestos municipales de 2023, presentadas por el concejal del PP, Marcos Rufo, y por el sindicato CEPCA, y ratificó la aprobación definitiva de las cuentas municipales que ascienden a casi 68 millones de euros y que recogen un incremento del dinero destinado a los servicios públicos. Se añade una partida para inversiones sociales y se mantienen las subvenciones y ayudas a colectivos sociales. Además, todos los grupos políticos aprobaron de forma unánime una declaración institucional de condena del primer asesinato machista ocurrido en Canarias el pasado 9 de enero y otra moción de Unidas Podemos para que se modifique la ordenanza municipal del taxi. Como público, acudieron a las casas consistoriales alumnos y alumnas del SEIP de Santa Lucía. El Teatro Víctor Jara acoge desde esta semana su primera exposición de 2023. Se trata de esta muestra de fotografías de Darío Rocha Fernández, titulada Pequeñas cosas de seres y estares. Estará abierta al público hasta el 17 de febrero. Quiero dedicar esta exposición a mi mujer Salomé y a mi hijo Carlos, que son los que me aguantan y soportan mis manías de fotógrafos. Los espero un rato que tengo que sacar las fotos. Ellos son los que me entienden. Se la dedico también a toda mi familia, por supuesto. Darío Rocha se formó inicialmente en los estaderes de la Ateneo de Santa Lucía y esta es su primera exposición en solitario. Tuve la suerte de que mi maestro fue en Ono Castro y él, cuando yo era alumno, me trajo a ver una exposición de un chico que años atrás había sido alumno del taller. Entonces, al igual que para mí, me motivó ver las fotos que había puesto un chico que salía de donde yo mismo había estado. Espero que en ustedes tengan el mismo efecto y vean que se puede llegar aquí, que se puede llegar aquí, que todos somos artistas, que lo tenemos dentro, que hay que buscarlo, sacarlo, porque cada uno tenemos una visión que es única. Esta muestra, que se inauguró el miércoles, consta de una veintena de fotografías inéditas, detalles en la vida de personas anónimas y objetos que llamaron su atención. Todo preparado para la celebración de una nueva edición de la Media Maratón Alcalde Camilo Sánchez, que regresa este año con horario nocturno y carreras de patines tradicionales como principales novedades. También habrán pruebas infantiles y conciertos de los 600 y los salva pantallas. Todo el programa del evento se va a realizar mañana sábado, día 28 de enero. Para mí es la prueba por excelencia y la excelencia es que es muy participativa, una prueba que ya está arraigada en el deporte de nuestro municipio, que destaca en la isla de Gran Canaria. Este año la recaudación solidaria se va a donar a una causa como es la Fundación Pequeño Valiente. Este viernes comenzó en la carpa municipal la entrega de dorsales a quienes se han inscrito y se aprovechó la ocasión para presentar a los medios de comunicación las últimas novedades del evento, con la presencia de autoridades locales e insulares, técnicos de la Concejalía de Deportes y de la empresa responsable de toda la logística. Ha llegado el día, el día de nuestra prueba estrella, la prueba en la que coloca Santa Lucía en el panorama deportivo y de organización de eventos. Para nosotros es muy importante esta prueba. Mañana sábado continuará la entrega de dorsales y a partir de las 10 serán las carreras infantiles. Por la tarde, a las 5 será la caminata de la fruta, a las 6 y media la de patines y a las 8 menos 10 la de sillas atléticas y los roles federados. Las pruebas de 5 kilómetros, 10 kilómetros y medio y 21 kilómetros serán a partir de las 8 de la noche. La música acompañará la celebración de las carreras. A las 8 y media de la noche será el concierto de los 600. A las 10 menos cuarto la actuación de DJs durante la entrega de premios. Y a las 10 y media la actuación de los salvapantallas.